Hola Latinos, yo soy Meg de Japón. Hoy les quiero contar esta historia de amor entre dos hombres japoneses y dos mujeres latinas. Besame, besame Imasu, besame Antes que quieras volver a Japón ven por mi Besame ahora mismo Si vuelves a Japón quisiera que fuéramos juntos Soy mucho más grande que tú Vamos juntos a los Ángeles Sur Hablamos de muchos sueños El comienzo de nuestros cuentos Pero soy japonés Tokisdeño, soy Kamonek Tabi tabi muris de Game Max Las culturas son muy diferentes Las mafias tienen demasiado dinero en este país Businesses,厳しいです Alcunas, promesas, difíciles Pero叶えたい,その時を Te monstrual red todo, Tokio Omae me笑ってくれ, I'm嬉しい Omaeがいれば必要ないDiscord Omaeにとって俺が必要と Sareりゃ他に貸していいよ Omaeありきを裏の貸していいよ Omaeがいない日だけ眠れない Estoyen, México, hasta que眠えば いつかわかる気を削れば Estoyen, México, hasta que眠えば Bésame, Bésame Bésame, Imasu Bésame Antes que quieras Volver a Japón Ven por mi Bésame Bésame Ahora mismo Me gusta motor 君はそう言った ホテルへと向かうUberがついた 後部座席では無法自体とガス いきなり表すお前の本性 理性を失い求め合う二人 まるでこの世に二人きりの世に スマホから流れるBésame 鳴り響く部屋でエスカレート 朝にはもう出発の時間 掴んだ前の夢は Like an illusion ユユオにあんに 大声に日々の方々に テキエロム アスタルゲーム 大声に当ては アスタルゲーム Bésame, bésame, Imasu, bésame Antes que quieras volver a Japón, ven por mí Bésame, ahora mismo Si vuelves a Japón quisiera que fuéramos juntos ¡Suscríbete al canal!